Tienes una relación abierta y no la estas escondiendo Ya ves Me cago en la hostia Joder, tan fuerte no? Joseba Que esta ocurriendo debajo del ordenador Que haces ahí agachar? Adios Eso te va de ahí, no van a echar para nada Apérate porfavo que me duele Ya vale Tio Ay que no he muteao No claro que no Hola Ay estaba grabando Hola a todos Si hombre vas a estar tu grabando eso Que si que si Creo que si me cago en la hostia Ya vale porfavor Nos puedes explicar ahora que te estaba comiendo Joseba? Que? Que ha pasao? Nada, nada Ah, au No Es verdad que se me reinicio todo? Si tio se me reinicio en todas las armas y todo Que asco Que dices? Que si que si que algo paso que se me reinicio todo No No jodas Si 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 Que coñazo Oye donde estais vosotros? En el rojo que te cojo Si en el rojo Ese que suelo ver Tu me lo ves? No A lo mejor lo han quitado de este server Uy pues que asco Este es Brian Pues que asco no? No Que hacemos? Cambiamos? Si Si Claro por ayudarnos Vamos Hola? Hola A ti mi cola Estas grabando ya? Ay que bueno tio Adios Eh que si que cambiamos de server que yo quiero veros Minero tu no repita Que has hecho Josema? Nada Ayudad a mi equipo Que has hecho? Ah es que no tengo ni la forca militar Madre el amor hermoso que desastre Yo quiero que me echen de aqui Asi podemos cambiar de server Como puedes cambiar? A ver nos salimos y ya esta A ver nos salimos por la cabeza bien alta Y cargamos unos cuantos Cuando termine esta partida nos salimos de server Cabron Que me van a banear Por que? Pero que haces? Pues nada que le Puede ser que me haya cargado uno a dos Ah que te van a cargar a dos tuyos para que te baneen Uy Que ha pasado? Ay Josema que te has salido ahi Que me cago en la piña golosa y su puta madre Mare de dios Que en este server incluso hablan y se dicen cosas Como se habla? Como se habla? Por el chat Por el chat Ya pero como? Le das a enter supongo Oh sorry Wacha Eh creo que Que haces? Wacha Con que esas tenemos Con que si me han matado? Cosema Con que esas tenemos Con que si me han matado? Ah de verdad Si te han matado Te han matado Wacha Que te estan llamando Te estan llamando Te estan llamando Responde cuando te hablen Dice que respondas cuando hablen tus mayores Que mayores? Que no te escucha Que no te escucha Ella? Tiene 17 Madre mía Josema Ella no tiene 17 Ya lo se pero eh no lo sabe Ay que me pega La verdad es que esta partida bastante bien Osea estamos Conteniéndonos un montón Adios Hello feminine men Jodeeeen Si es que tenia que ser el Jajaja Lo voy a matar a favor A favor A favor A favor Pero que has ido? Que has ido? Literalmente matando peña Sii? Si pero lo peor es que lo he matado yo Y no podía matar a nadie Vote yes Vote no Cuantos lore en este server Ve a ver cuando te echan Te han echao? Me cago un dios me han echao Si 82% Toma ya 82% Elijete una partida, Cosema Voy 82% Del 0 al 15 que no tengo No, si yo tampoco Rango cualquiera 18 de 40 Objetivo de equipo 81 de pin Bien, bien Bueno, a ver, bien Ahí está Mucho que no quedamos, ¿no? ¿Quedar para qué? ¿Qué pasa si yo tomo algo? Si las veces que hemos quedado Ha sido por internet Los ordenadores son mejores Al azul Pero si luego habéis quedado vosotros, cabrones Venga Te prometemos una quedada Al azul yo no puedo Estoy dando muy fuerte Pues espérate a que puedas A que puedas Ya está, ya puedo No, pero es verdad Hace mucho que no quedamos los tres ¿Qué? ¿No me ha dejado? No, dale No, problema tú que dices ¿Qué pasa? ¿Se ha callado? ¡Cosema! ¿Qué? Que eso, mira Ya sí que nos vemos Que sí Que ya quedaremos Ah, sí Coño, claro A mí no hay ningún problema Mientras Mientras Que eso os mantengáis Que nadie se y me dice Estoy ocupado No sé qué Hace cuanto Hay que ir a Valencia Que estamos ocupados Catee Catee Ah no, si nosotros somos azules Casi la lío Que no nos echen de este también, porfa Oh, pero esos gritos tú ¿Por qué me hablas metido en Navajato? No me hablas de verdad No me hablas de verdad Se me hablas de verdad Es normal ¡Ya lo sé! ¡Pero que nos mate! Que no, que no iba por él Lo peor es que no iba por él Ostras, mira el escrito S Lo que ha dicho el chino S Se ha matado a sí mismo con el arco ¿Como se ha podido matar a sí mismo con el arco? Leche, estate quieto ya, ostia Mentira, demuestralo Ante un juzgado nadie me condenará Ancien... Ancien Tainez Joder Tindamage Tindamage es una polla El cabrón este que me ha atacado primero Ay, si yo también soy azul Madre mía, el otro El que faltaba Es que se me olvida Ay, Alcoriza, falta Alcoriza Ya, venga ya tío Jope, que malo soy Tindamage es un juzgado Tindamage es un juzgado Tindamage es un juzgado Tindamage es un juzgado rojo Me cago en la... Me ha cambiado Y para que te cambias? Que me ha cambiado el juego solo Pues el juego me come los huevos Y la ordena es el juego también También La que tienes detrás Cállate Que luego ve otra vez Que luego ve el directo Bueno, bien quedaste Un sitio de visita más Me cago en la hostia, Ángel A por ellos, a por ellos, a por ese Vamo' los ozos Vamo' los ozos a por uno Ah, pues apállatela tú Adiós Me mata medio... Me quita casi toda la vida de mi equipo, ¿sabes? Me parto Espera, este es PickleRick ¿Qué? Que había uno que lleva el casco dorado que es como PickleRick Lleva literalmente el mismo traje que lleva PickleRick la otra vez No, se llama de otra forma Se te está cambiando el otro equipo, me han cambiado también Toto Contra Joseno Buena Nada, soy rojo Buena Joder, tío, hay mucho al giro, eh Me cago en la virgen ¿Por qué tenéis que cambiaros de equipo? Sois unos mierdas No lo elegimos nosotros Ya, ya, ya Seguro que estáis por el WhatsApp Vamo' a cambiarnos de equipo, que no se entere el tonto No, pero antes sí que estábamos tramando como asustarte en el juego Digo, Ángeles, no tengo el payaso Te tengo un fantasma Ua, eso da miedo ¿Te has visto el chile que ha pegado? Sí, sí, ha sido grande Jope, es que me... en 3 No he matado a ni uno, chaval Máser Juatro cero No, cero cuatro Ni no ni no ni Noni no ni noni no ni noni 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 ¡Noni noni! Noni 7 Uoo , Venga ya Toma Joke en la gara Gracias al alónimo Salvador Venga ya que no puedo ni esto Vaya mierda Vaya basura Voy a jugar con ese Porque este equipo habla por el chat Como si no se importara Venga ya Que te calles Que te calles Que me calles Ah te vas a enterar Que me calles Cuanta gente Fuego Cago en Darth 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 Vader Antes te rías de mis chistes Yo no digo nada ¿Quién yo? A la niña ¿Qué? ¿Eh? Porque hay uno que se llama Darth Y yo en plan Darth Vader Eso no es un chiste Eso es una estupidez Que te calles la boca Y si se riera de ello Yo me preocuparía ¿Qué? Que ya se les está acabando el enamoramiento Y Kame está empezando a descubrir La verdad ¿A quién? De su decisión ¿A quién se le está acabando? ¿Eh? ¿A quién se le está acabando? ¿A quién se le está acabando, tío? A ellos dos Ah, Josema y a sus novias Ah, ya Deja de meter mierda, cabrón Se llama guacha Se llama guacha Se llama la guacha Ah, eso dos años ¿Sabes? Ahora es en plan Ahora es en plan ¿Eh? ¿Quedamos? No, tío Vale ¿Cuánto lleváis, Brian? Hace cuatro años Me cago en la virgen ¿Cuánto lleváis? ¿Cuatro años? Cuatro, ha entendido que Depende de cuánto tenías 24 años No, no, no ¿Lleváis cuatro años? Pero si el desgraciado este tiene 22 Tiene uno más que yo Bueno, la semana que viene Hago un mes más Y el siguiente ya Otro año Hombre, todos los meses haces un mes más Eso lo puedo asegurar, ¿seguro? Todos los meses haces un mes Yo, 2018 Qué bonito, cuatro años Estoy ya casi casados, eh Ya ves ¿Para cuándo la boda? Primero hay que salir juntos, tranquilos Que pasa que quedan dos o tres años Joder Que lo tiene todo preparado Que lo tiene todo preparado Va, más o menos ¿Ves a estas alturas? No lo tienen todo preparado Es verdad que Ana ya está trabajando, ¿no? Ah, sí, sí Está estudiando Joder Ni cago en la virgen No me gusta este... No me gusta este juego No me gusta este juego, dice ¿Por qué no te gusta este juego? Porque pierde Porque pierde Quizá el factor más importante para algún juego No le gusta a Josema Es que no se le dé mal Vamos, el lebe, eh Pero, Josema, ¿no se puede ser bueno un juego La primera vez que juegas? Puedes explicárselo, bueno El For Honor igual No me gusta este juego Una partida contra mí Y te reventé la boca Bueno, pero por eso ¿Qué? Que a ti se te acaba ya la fase esa ¿Qué? Que si a ti se te acaba la fase esa ya No, él aún no lo ha empezado ¿Qué? ¿Qué fase? La que dice que se te acaba a Josema ¿Cuál? La del enamoramiento Ah, no Para mí es eterna ¿Por? No sé Porque soy un romanticón Le tira confeti a la cara Y lo que no es confeti ¡Qué guarro por detrás! ¡Está molao, eh! A ver, el cuerpo deja de generar la hormona del enamoramiento a los dos años ¿No era dos meses? Dos años Por eso la media La media de todas las relaciones Es dos años y medio O sea, la media de todas las relaciones de no sé qué edad Entre no sé qué edades Porque es como Pasan dos años, se te acaba el enamoramiento O pasa un medio año para darte cuenta de que la otra persona es un asco Sí, hasta luego Que sí, que sí Que eso es así Hombre, sí, puede ser Las estadísticas no engañan ¡Nunca engañan! No, no, no ¡Qué ventidoso! Me vienen aquí dos, ¿sabes? Pues eso Cuando lleveis dos años Cosema Ya no la verás tan guapa ¿Por qué? Sí Sí Quierpo menos funciona como funciona para todos Ya, pero bueno Chodere Me pongo a romperle F1 Me pongo a romperle F1 Milon Traidores de mierda Voy Brian, voy detrás Madre mía, en un momento en el que me has caído Dios, nos ha matado los dos Madre mía, vamos a jugar con el palazo El uno tapo ese Hace tiempo que no jugábamos al Chivalry Lleva cinco, llevo un tiempo en que esto se me daba bien Pero era cuando jugábamos con servers de noobs Ahora que hay gente que se pasa la vida en esto Tío, es que es lo que tiene que tengamos gente que ir contra niveles 69 ¿Sabes? ¡Hostia! Jope, que asco Nada, que dura un pedo Un pedo y parte de otro Tío, es que contra gente de nivel 60 y pico, ¿sabes? Si, si, si Yo aquí en plan de hola Bueno, hay por ahí un 20, eh Tampoco está tan alejado Si, mira cuánto va Está ahí, ahí Dios, hay un montón de gente, tío ¡Hala! Es que a los arqueos se les da bien Que es lo peor, un arqueo que sabe jugar Pero, Ángel, ¿tú no has hecho este año? ¿Qué? Si Bueno, no, no Pero yo la quiero No 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 hay pareja Si, 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 ya hace 2 años Espera, me saco la navaja y me los cargo 2 Bueno, me los cargo todos, adiós Si no me vienen 4 Ok, pues seamos 1 para 1 ¿Qué? No, para 1, sin tus amiguis Por si son los que vienen de tal Vienes a los amiguis Me cago en la virgen, tú Qué paliza más grande me están pegando Mira, capturo, capturo, capturo Tú que vas a capturar troce de mierda con patas No sé que están de los dos lados No, ya, ya lo sé No, pero a la vez Ya, ya, ya lo sé Hola, Josema Hola, Josema Hola, José, el caballero, porque si no Una mierda, tío No, era mío No, 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 no Es que este modo de juego está súper de balanceado este mal Porque con que solo defiendan una muerte Madre dios Está de balance Que esta super balanceado, porque como que solo desciéndolo de una muerte Bueno Tiene que haber modos para todo Ope, es que ahi hay un monton, sabes? Madre mia Al otro lado hay un huevo, tio Ah, y me matan por detras, tio Que arco Madre de dios Brian, a ti al final te han cogido en algun lado? Para currar o estas estudiando? Josema, no has cambiado ni el titulo del juego ni nada No, 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 es verdad, se me ha olvidado Si, madre Fala, no lo veo aqui, que andan super de informatica, eh Que... Estas grabando al menos? Si A ver Venga ya tio Osea me voy a cargar a uno y estampo la... La pata contra la pared Yo estoy estudiando eh Josema Ah, sigues estudiando? Pensaba que te habían pillado en algun lado, yo que se Que va, si yo he estado trabajando para... Para colegios y eso En las practicas Ahí no te cogen ni nada Y has cobrado? Que va a cobrar? Si las practicas te dan una palmanita en la espalda y si eso Que cobrar, no? Que digo, como son de la Generalitat Pues como las mías Es la del año que viene de practicas seguramente en empresa En el McDonald's Si nada, me voy a poner malo Pero a mi hay una hamburguesa sin lechuga, eh Mi cagula virgen Chaval, voy a ser un ingeniero Si Ingeniero en vender hamburguesa En montar la hamburguesa Aprendente los pasos, anda Si, perdona En todo caso me enchufaría en algún lado como a otro que yo me se A mi? Si Hijo de el no No se, no se de que orgulloso estas de que te hayan enchufado, Cosema No es honorable Si que es honorable Si que es honorable Porque aquí entra, entra mucha gente Pero se queda muy poca Es honorable que te hayan enchufado, ¿sabes por qué? Porque esto es España, tío Hombre, por supuesto De iniciar mapa, dice No, amigo Si le da que si o darle que no, tío Darle que no Si esto acaba, acaba bien Acaba con mi victoria Ah, si, es verdad Que puedo ganar sin hacer, ¿no? Lo único que le he tirado Vamos a reventaros la boca, ¿no? Por lo que estoy entendiendo Me cago en la virgen Me cago en la virgen No puede ser, me ha reventado, me cago en la virgen Si, 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 si Si te ponen muchos a pegarte Te hacen caca Te hacen caca Que me ha reventado solo uno Te hacen caca chop Varian, tú sigues hosteando, ¿no? Mientras nada, ya esta ward directo Sigues hosteando automáticamente Vale, guay, guay, guay Si me gusta Ah, todos contra todos Adiós La desastra La desastra ¿Tú te acuerdas de aquella partida, Ángel? Se prendió esta huea No entiendo este árabe Venga ya ¿Ha matado a dos? Me he matado con... What? Julio, tío ¿Qué? Iba a matar a Josema Torra Estrebo la espalda Y me mata, tío No, no, que yo no te he matado ¿O sí? No, que... Que te iba a matar... ¿Por qué me mata la gente de una hostia? Eh, me está matado la gente de una hostia, ¿vala? Me voy a poner la hoja esta, que es mejor Jope, que acabo Guacha, juega Cuidado Que la gente me ha dado un golpe No, si de luego esta gente sale a apuntar a la cabeza Me acabo en la virgen, ¿qué ha pasado aquí en un momento? Que en la cabeza te me ha dado un golpe o algo Supongo Vamos, lo he dado por hecho Pues este me va a matar Es que esta gente se ha medido los tiempos En su casa sin... No he hecho otra cosa que me hice los tiempos en su casa Esta gente... No, al baño Esta gente está en el baño Pero como hace para... O sea, a veces Me contraatacan un ataque Y me atacan como al milisegundo Si, 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 si Pero yo tengo un montón de cooldown No, no, lo mejor es que a veces Se miran para arriba Y es como si te estuvieran pegando Y le das a bloquear y te revientan, tío ¿O no? Ya, la malvía Ooooo ¿En serio? ¿ nos ha matado a los dos? Me cago en la puta, ángel Mi cago en la puta ángel El guarro ese que ha llegado y nos ha matado a los dos Madre de dios Me mata Josebal por detrás, tío, que asco Ojalá ahí te mato, tío Tío, me siento súper inútil Adiós ¿Te imaginas que ahora aquí llegan a alguien? En plan, ha hecho trampa Mira Pues oye, escuchame Pues mataba a sus compañeros Ah, ese era Brian, ¿qué dices? ¿Cómo ha hecho el dash ese? Con este le das a la V y lo hace Qué guay La gente es demasiado buena, eh, Alfred No, ya Ya me estoy dando cuenta, ya Jope, macho Sois unos mierdas, no lleváis casi muertes No, ya Llevo dos ¿Cuántas llevas? Cuatro Me matan por detrás otra vez, tío, que asco Yo he matado una FK con dos hachazos Una buena Yo no sé qué da FK Te sufre Uno Me mata Madre de amor hermoso Tío, me voy a coger el caballero con el martillo este gigante A ver qué mazo, ¿sabes? Que no vas a llevarlo, como todo el mundo Que te van a romper la boca, Brian, eso es lo que te va a pasar A piña golosa, venga ya Mira Que bien se le da ahora Que conste que me has matado a Ángel y lo iba a matar, tío O sea Si el problema aquí es que te pillan por la espalda y no tienes nada que hacer Ni por delante ni por detrás, tío Hijoputa, se ha reído ¿Quién? Pues que me cae Pero te está mirando la guacha Creo que tiene lo mejor que hacer No ves que no No ves, está en casa de Josema ahí sentada mientras se juega y pasa de ella O sea Es el tío, me imagino la situación del típico meme, ¿sabes? No sé, tío Yo, ya yo imagino la guacha desnuda Hola Me pula, hay tumbada en la cama ofrecida Y Josema ahí jugando Que te mato, ay que mazo, Brian, que me matas Como Alcoriza con Me viene a salir a la ducha Cállate, mujer, estoy jugando a videojuegos Bueno, me voy a duchar Adiós Si te quieres unir te une Vale, oye, mira Y cuando llegas al momento de Es un crack al reviso Eso le pasó a un amigo Eso es muy yo, me dice Ana Venga, va, 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 vámonos Espera que estoy jugando Hay importancia, hay importancia Es que es la buena Hay cosas importantes A mí me dice Marta O sea, llegas a estar mínimamente aquí y adiós Pero para ahora no, para siempre Como que llegas a estar aquí y adiós Que me voy a... con ella A hablar A hacer cosas A estar sentado en una silla con las manitas cerradas Exacto A hablar de nuestras cosas A conversar como personas civilizadas Pero la guacha no me está mirando La guacha está durmiendo Durmiendo Que tú estabas incómoda ¿Te quieres ir durmiendo en tu cuarto? Sí, pues no ha pasado veces ¿Te has quedado solo a dormir? ¡WAT UP! ¡PERMIERDA! Joder, Ángel, no, ya la gente tiene un gata más a verlo Se está dormido Porque es un rico así, eh ¡Venga ya, tío! Es que la gente está buenísima Madre mía El Meliodas, me cago en Dios Meliodas, el de los 7 pegados capitales No me extraña No me extraña que me reviente Yo llevo 8-13 Mierda Pero ¿cómo se hace para bloquear y atacar al momento? Creo que es atar y sigue corriendo a bloquear Mierda Tendría que haber ya por el otro No, o sea, te juro Que todo el mundo No, una mano, una mierda No, si te piensas lo que hacen es Miran hacia arriba y mueven la cabeza Y es como si estuvieras hace como una mago ¿Sabes? Mira, si quieres quedamos dentro de aquí al agua Y no me cuentes rollo No, pues nada, tío Que el shock ya no ha pasado Venga ya, uno tapo Uno tapo, uno tapo Me ha matado, uno tapo Mata sano ¿Sabes quién me ha matado? Uno tapo Aparece ahora mata sano Y solo te mata a ti Y se desconecta Y yo en plan ¡Noooo! Madre de amor Es que más esta gente tiene la sensibilidad al mínimo Y giran Super rápido O sea, me ha matado ocho, tío Qué asco Me ha matado por la espalda el cabrón ¿Qué te ve? Ah, pero si tú solo ves matada por la espalda a ti, cabrón Solo Sí, solo, eh Casualidad Hostia, ¿sabes quién va conmigo? Bueno, conmigo, no, ¿sabes a quién va también ahí donde estoy yo? ¿En el lata? Luis Tu vecino, tío ¿Perepau? El que me iba al sagrado, ¿sabes quién te digo? No Tío, tu vecino este que iba al sagrado Que a veces venía con nosotros Ya No conozco No conozco a la mayoría de mis vecinos Hay dos que son amigos Hay dos que se han quedado delante uno del otro sin nacerse, ¿no? Es que no me acuerdo cómo se llama Pero que iba al sagrado También Que era dos años menor o algo así Que no sé de quién me hablas Pero ya Tate a lo que estate, coño Pero si, hostia, ¿o que estoy? Estoy matando Que te calles y juegues, hostia Joder, tío No te puedo decir nada ¡Me pongo muy nervioso ¡Me cago en la hostia! Joder, ya acabo viéndolo yo, tío Madre, la mueren muy Madre mía, el albarito ese Madre mía, me he montado ahí una penta de la hostia ¿Cuándo son las muertes? Las muertes son las B y las rojas son las tuyas, ¿no? Sí, vez un penso El vodka polaco es el mejor, dicen por ahí 8-19 8-19, oye, pues no voy tan mal José me ha matado 24, ¿sabes? José me ha matado 24 12-12-12 ¿24 o no? 12-20 12-20 O sea, aquí lo importante es no ganar Es que no ganes, José más Exacto Venga ya, pero ¿qué ha hecho ahí? ¿Se ha tenido que partir por la mitad? Es que el tío se ha agachado, ha girado y me ha hecho rap No me gusta este juego ahora Joder, así No va a poder jugar en un juego más de dos despedidas Venga ya, tío, que no se mueve ¿Sabes qué juego te gusta un montón seguro? ¿Cuál? El Borderlands ¿Te ha tomado por el culo? ¿A quién le gusta un montón seguro? El Minecraft Hay que acabarlo, ¿sabes? Ese sí No, el Minecraft sí, el Minecraft sí ¿Estás haciendo la serie, no? Tú sabías hacer server, Brian ¿Recuerdas el que teníamos con electricidad? Las que liamos ahí Haznos un server, venga Pero ya Pero sin... O sea... Pero que agu... Escúchame, un server que aguante A 300 personas Sin mod, sin mod Vamos a hacernos el... El mapa continence ¿El mapa qué, perdón? El mapa continence ¿Cuál es ese? ¿Sabes cuál? El que te dije que teníamos que hacer... Yo qué sé ¿En la nueva update? No Es un mapa de una update antigua Pero que quiero hacerla Ah, pero metí a Hezzi Bueno... Sí, sí, leches Buscas... Escucha, buscas Minecraft... Es un mapa de aventuras Pero se puede hacer en cooperativo Y la idea es hacerlo en el lore de Ciencias, Letras y Pan Tras Ciencias, Letras y Pan Temporada 2 Yo lo tengo... Tengo... No sé, creo que... Tengo que mirar los puertos del router Para no instalar el Hamachi Y poco más Porque el instalador por ahí Si me... Hombre, si me lo pasas el mapa Está por ahí Pero eso me tendrías que decir cuándo jugamos No lo sé En algún momento Si es que ahora no hay tiempo O sea, en algún momento Hostia, había terminado el campo que había tiempo, eh Ya A ver, eso puede ser empezarlo en Pascuas Y de Pascuas ir tirando A ver, es que en Pascuas no sé qué haré ¿Eh? Si a un Pascuas no sé qué haré No sé No sé ¿Este eres tú? ¿Es Josema? ¿Este es Alien? Este es Josema, seguro ¡Venga ya! Vaya que si es Josema Joder, te quería matar yo No sé, Ángel No sé, Ángel Ya ¿Sabes? ¿Qué? Que fue la caña que llevamos a organizarnos Ya, pero que no hay tiempo Por eso, para organizarnos Pues eso, que en Pascuas empezamos la serie En Pascuas ya ni me acordaré Bueno, yo sí No sé Dímelo Dímelo Espero que lo hacemos por la mañana Yo que sé Pues aún cuando podamos Me cago en la... tío Sucias ratas Cuando podamos Es que en Navidad es... Es que en Navidad es... Es que en Navidad es... En Navidad es una locura, eh En Navidad es de Jospegar En Navidad es de Jospegar ¿En Navidad esto es...? Joder, el tío del palito, tío Si, todos tienen un palito Madre de muerte Y vienen por detrás Y te matan Y ya está Y así es como voy 37-10 Como que soy el mejor Yo veo y... ¿Qué son? 14-31 Yo veo yo Las amarillas, las muertes, las... Las asesinatos Tío, muerto 33 veces, tío Muerto más que Josema Si, si, si Y Ángel Vamos a matar un sándwich Josema va a ser los dos por delante Va, te voy a matar a dos personas Oye Ángel, que matar a dos personas aquí Ya es, eh Si, si, tiene su mérito Listo, por toda esta servidor Me la quitan, tío No paran de matarnos con la espalda y quitarme el kill Pero que guarro es la gente, tío Hay uno que va dando unas vueltas Ahora tienes que matar a tres, Ángel Se ha llevado, se ha acabado Tienes que matar a tres personas Tienes que matar a tres personas Eh... El este Es cuando llegas a 40 ¿Cuando llegas a 40, qué, perdón? Cuando llega alguien a 40, muere Esta muere, se gana la partida No se ha acabado el tiempo, eh No, no se ha acabado Quedaba un minuto Pero ha llegado a 40 el máximo Para no llegar, te ibas matando a todo el mundo por la espalda, tío El guarro Bueno Que dejes de quejarte, ya Deja de mapear Ataque, defensa Josema Eh... Ataque, ataque, ataque Josema ¿Qué? Te acercas a la guache y le hacen toda la cara Pfff Le echas todo el humo No tienes, no tienes, no tienes, no tienes, no tienes huevos ¿Por qué está durmiendo? Cel, eso es maltrato, eh No tienes huevos Pero Josema, una cosa Antes de hacer eso, grabalo y lo pides a YouTube Josema, no tienes huevos No Broma a mi novia, le he hecho el humo del vacío Broma a mi novia, sale mal Duermo en el sofá Si Toma Empoja Empoja, empuja Axel Empúja entso Es que somos un montón, no? ¿Eh? Es que somos un montón de peña Es que somos un montón, ¿no? ¿Eh? Solo empuja Ángel Que entre por la puerta Empuja, empuja Ángel, sin miedo ising en el momento On Vi H wir Me queda una muerte para tener la maza, es que tío que putada que se reinicie la mierda esta eh, a mi se me reinicio hace poco, bueno hace poco, ya ha llovido pero... Pues a mi no se me reinicio eh, pues a mi si se me reinicia me cago en todo porque tengo casi todas armas. Pues me reinicio, no, yo tenía todas armas y se me reinicio. ¿Todas, todas, todas desbloqueadas? Todas, todas, no, me daba un par de cuchillos o algo, pero dijo, un día de pronto dijo, reiniciado, yo, bueno, bueno. Eh, me he quedado bugueado. Eh, ahora soy rojo, me ha cambiado de equipo. Pues nada, voy contra vosotros. Tengo posibilidad al F10, tío. ¿Qué es lo que dice el personaje? ¿Que debemos a qué? Al F10. Es todo gracioso lo que dice. ¿Estás tonto o te he picado el culo, gilipollas? ¿Te crees que llevamos jugando dos días? O sea... Me atacan por detrás otra vez, tío. Ahora soy rojo. Pero que es verdad, tío, es una frase toda la fiesta, ¿no? Bueno, ya que enverga la lujera antes de... antes de explotar. Venga, que no ganáis. Que no sabéis ni qué hacer. ¡Vaya! Me ha cambiado de equipo. Me ha cambiado de equipo. ¡Venga, ya, cobre, cómo te va! Me ha cambiado de equipo. Pero si somos más, o sea, si sois más. Mira eso. Está mal hecho el... Sí, sí, está mal hecho, está mal hecho. O sea, a ver allá, me voy contigo. Me he ido contigo, me he ido contigo. Me he quedado menos tres, ¿sabes? Está bueno. No lo entiendo. No, 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 no. ¡Moder, muy hermoso! Nada, somos más nosotros. Muy bien, bien. Qué sucios perros os habéis ido, me habéis dejado vendido. Pero si yo sigo en el ataque. ¿Qué tal cambio has sido tú? ¡Adiós! ¡Ay, que me he bugueado! ¡Brian! ¡Brian, Brian, Brian! ¡Vuelve, vuelve, 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 vuelve! ¡Que me he bugueado! Que no fue... Sí, tiene que darle a F10. Tiene que darle a F10. No tengo que hacer nada. ¡Aaaaaaaaaaaaaaah! ¿Qué por qué? Me he muerto. Ya le he quedado a F10. Eso me ha pasado a mí antes. Qué juego más machista. Todos son tíos. El nuevo Chivalry, ese Chivalry que os pasó, bueno, el Chivalry, el Trasto ese, ya me entendéis. ¿Sabéis cuál te digo, Ángel? No. Os pasé un vídeo de un juego que es como el Chivalry, pero con nuevos gráficos, con gráficos de hoy en día. No, no sé cuál. No, a mí no os pasa nada, eh. Pues luego te lo paso, Brian. A ver si me acuerdo de cuál es. ¿Qué pasa? ¿Por qué me atacan? ¿Espera, soy azul o soy...? ¡Ay, que soy azul! ¡Yo pegándoles azules! ¡Jopé! ¡Nooo, perdón! ¡Lo siento! Hostia, no, tío. ¡Sí, me van a echar! ¿Qué dices? ¡Hostia! ¡Hasta luego, Ángel! Busca, busca, busca... Vamos a... Pensaba que me habían cambiado de equipo. Vamos a otro sitio, tío. ¿Cómo te van a cambiar de equipo? Que si, no, me van a echar. ¡Adiós! ¡Oh! Da igual, de todas formas me voy a poner ya estudiante. Sigue jugando así vosotros, yo me voy. Dale. A pasarlo bien. ¡Aaah! ¡Me mataron! ¡Adiós! ¡Hasta luego, Mari Carmen! ¡Uff! Vamos al LOL. ¿Al qué? Al LOL. Quemando la mierda de una manera más importante. Pero nadie se empezó a jugar LOL. ¿Qué, qué, qué? Nadie se empezó a jugar LOL. ¿Yo de cojones voy a empezar a jugar LOL? Venga, me voy a cambiar de equipo. Que le den por culo a los míos. Ay, que no puedo. 14, 14. Esa manera yo tampoco tardaré mucho, eh. Que tengo cosas que hacer. ¿Eh? Que yo no tardaré mucho. Espera, eh. Las siete ganas por alto. Por eso. No, 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 no. No, 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 no. Que pegue. disturbingos. Un camino en абсолютно校ano. De Honol смогían. De have it as many of the enfly certo41. Que no parecía el antempie. No te haya molado el Day by Daylight, ¿sabes? ¿Qué? Que pena que no te haya molado el juego Bueno... A ver si el Sea of Thieves al menos te gusta, tío, yo que sé Cuando lo pruebes te diré Esta semana que viene hay actualización, ¿sabes? Bueno, pero la semana que viene sí que no puedo jugar, que voy de tardes en el curro Ah, llegas a turno Si Esto sin ángel no es lo mismo ¿Qué? Esto sin ángel no es lo mismo, ¿no? Gracias No le puedo pegar patadas Tío, pero yo quiero jugar como arquero, ¿no? Deberían poner en plan Tío, tienes que jugar como tal Vale, que puedes jugar como tal personaje Pero en plan Yo que sé 5 o 4 minutos Y luego Y luego cambias Tío, que te voy a hacer cambiar todo el rato el personaje, ¿sabes? Que no puedes repetir Exacto Tío, ¿es que te da 5? Te da 5 es muy caro Aún no 20 euros, tío 20 euros Pero no, no No pago yo 20 Ya, mira, me he comprado el GTA V Creo que han sido 3 veces Pero es que no te has comprado la versión buena Pero es que no te has comprado la versión buena La versión buena es la de... ¿Dónde vas? Ah, que me han matado yendo contigo Bájame el equipo Pero es que la versión buena es la de PC, tío Ya, bueno Yo me lo compré para Xbox Me lo compré para Play 3 y se lo compré a mi hermano para Play 3 Y luego yo vendí el de la Xbox ¿Para la 360 y la 3? Porque yo tenía la 360 y lo jugué para 360 Y luego me compré la Play 3 Y luego la Xbox la vendí Es que eso es muy giliboyez Coño, ¿qué quieres que te diga? Tú no jugabas y yo tenía que buscarme la vida para entretenerme Yo no tengo aquí que jugaba, eh Pero no jugábamos los dos Ah, como me lo decías de jugar Coño, cabrón De todas formas No te acuerdas que se me rompió también Sí Que me salió la luz roja Por dos años Hasta fue acabarse la garantía y me salió la luz roja, tío Maravilloso Con la 360 nueva, tío Pues tío, yo me he acabado ya el Spiderman Me lo compré el otro día Bueno, el otro día, el día que salió No Para PC creo que no está Ya, pero bueno ¿Y sabes qué juego tengo en el PC, eh? ¿Cuál? ¿Te acuerdas el Red Dark? Nooo Dime que se puede O sea, ¿se puede online? No, tío Pero puedes venir a mi casa y jugamos los dos con mando Uff La cosa está que molaría un montón Si fuera online Si no es online no tiene tanta gracia Lo podemos grabar Sí, eso sí ¿Sabes cuál tengo también? ¿Cuál? ¿El de los Simpsons? El Hit and Run ¿El Hit and Run? Hostias Y el... Y este, ¿cómo se llama este? Tiene que jugar más un puñ... Ah, el Dragon Ball 3 VK3 VK3 ¡Buoooooooh! Te del medio, coño Que tengo ese, tío Pero me lo tengo que pasar porque no tengo nada, ¿sabes? O sea, ese... Ese estaría... Ese estaría bien Va a ser el mejor Dragon Ball que han sacado hasta ahora, tío Ya ves Ya ves Bueno, ya veremos el Jump Force, ese... Ese que estaban anunciando ¿Sabes cuál te digo? El... 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 Dentro de de para aqui, post Rust, ¿verdad? Sí Va como el culo, tío En ciertos momentos de gps ¿Qué está pasando aquí ¿Qué está pasando aquí en un momento? ¿Cómo que derrota? Si lo estamos destruyendo. A la mierda, a la mierda, excepto los de mi cueva. No te da tiempo. Bueno, vamos a dejar por aquí el directo y todo. Muy bien. Bueno pues, ¡se acabó! ¡Hasta la próxima!